Empezar el plan del POWER, lo que se hizo fue degradar la huerta, convirtiéndola en el supermercado de la droga. Entonces los vecinos, los mismos vecinos denunciaron que eso era una estrategia premeditada, para degradar el terreno y poder edificar. Y ahora mismo tenemos el zoológico, ahí tenemos el biopar, tenemos toda la zona de no campanar, nuevecita. Pues ya te digo, del 70% a 80% de la huerta de toda Valencia. Vale, muy bien. ¿Qué consecuencias tendría el nuevo plan de orden urbano? Pues la primera consecuencia que tendría es 415 hectáreas menos de huerta. La segunda consecuencia es que zonas y barrios enteros de producción agrícola y de huerta van a desaparecer. Estamos hablando de que puede desaparecer fácilmente la gran parte de la huerta de Faitanar, porque es una huerta que todavía no se ha urbanizado y ahora mismo se va a convertir en una zona industrial y un polígono. Que toda la zona que es Castelar la van a rodear de autopistas y de variantes y de conexiones entre lo que es la carretera del Saler y la V31. Estamos hablando de un triángulo gigantesco en Benimaclet, que el presidente de la Asociación de Vecinos, Arturo San, ha dicho que son 60.000 metros cuadrados que se van a dedicar, lo que es actualmente la huerta de Farinós, se van a dedicar a construir un macrocentro comercial, porque se recalifican como zona comercial. Gracias.